Cielitas ¿Quiénes brillan al sol? Cielitas ¿Quiénes limpian la luna? Cielitas ¿Y cuentan historias a las estrellas? Cielitas ¿Quiénes pintan el arco iris? Y hacen que todo parezca nuevo El cielo cuidan también, los cielitos lo hacen Cielitas Cielitas Neblina de mañana, arriba en el cielo, arriba, arriba en las nubes Es una mañana muy fría Miren esa neblina de mañana, espero que sol llegue pronto Gracias Peque Rosa Gracias Peque Rosa Ups, lo siento Peque Rosa Tienes prisa Peque Verde Tengo que reunir el heno de hoy o los caballitos no cenarán esta noche Se acabó No olvides tu merienda de ver a lluvia Gracias Peque Rosa Yo puedo ayudarte Peque Verde, solo necesito mis herramientas Gracias Peque Azul ¡Qué extraño! Estaban aquí hace un minuto ¡Bebé Blanco! Ya sé dónde está tu caca de herramientas Peque Azul ¡Mis herramientas! Bebé lo siente Está bien, Bebé Blanco Pero no debes tocar mis herramientas Esto es un atrapa nubes, no un juguete ¿Quieres venir y ayudar a reunir algo de heno? ¡Sí! ¡Oh! Es extraño La neblina de la mañana ya debería haberse ido ¿Y acaso Sol no la despeja? ¡Sí! ¿Dónde está Sol? No lo sé, busquemos la Peque Rosa Buena idea Busquen a Sol y comenzaremos la cosecha ¡Bien! ¡Vamos por los caballitos! ¡Vamos caballito! ¡Es hora de la cosecha de heno! No creo que a los caballitos les guste esta neblina ¡Wow! ¡Caballito! ¡Wow! ¡Vamos, Peque Amarilla! ¡Encontremos a Sol! ¡Wow! ¡Wow! ¿Listo, Peque Verde? Casi, bebé Solo necesito poner la cosechadora en caballito ¡Nos vemos allá! ¡Muy bien! Así, caballito ¡Eso es! ¡Espera! ¿Cómo vamos a reunir el heno sin la cosechadora? ¡Ya pensaremos en algo, caballito! ¡Vamos! ¡Unámonos a los demás! ¿Qué? ¡Sol sigue en la cama! ¡Vamos, Sol! ¡Levántate! ¡Oh, no, no! ¡Todavía no, Peque Amarilla! ¡Hace mucho frío! Si te levantas de la cama, Sol te sentirás más calientito Lo siento, Peque Rosa No creo que puedas salir de la cama Entonces necesitas calentar con ejercicios ¿Ejercicios? Sí Tocaré música para ejercitarte y ponerte de buen humor ¡Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Y a estirar! ¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¿Alguien quiere unirse? Cuando tú digas, Peque Verde ¿Dónde está la cosechadora? Caballito huyó de la neblina antes que pudiera ponérsela Y dime, ¿cómo vamos a reunir todo el heno? ¿Herramienta? ¿Herramientas? ¡Bien pensado, Bebé! Siempre vale la pena echar un vistazo ¿Bebé ayuda? ¡No! Bebé lo siente Descuida, Bebé Iré por ellas No sirve de nada Caballito azul no entrará en la neblina Pero debo recuperar mis herramientas Peque Rosal ¡ microorganisos! ¡Sincer lucha! Move ¡Bebé, atrapar! ¿Una tetera? Peque Rosa la ha estado buscando por todas partes ¿Puedo intentarlo, bebé? ¡Ya tengo algo! ¡Mi canasta de estrellas! Buena atrapada, Peque Azul Pero no reunirá todo el heno de los caballitos No te preocupes, Peque Verde Atraparé mi caja de herramientas Muy bien Ahora veré cómo van Peque Rosa y Peque Amarilla Necesitamos que Sol aleje esta neblina Y empuja ¡Estoy levantado! Pero aquí hace más frío Solo cinco minutos Levantado, levantado, levantado Justo a tiempo Vamos, Sol Necesito que alejes la neblina de la mañana Tienes razón, Peque Verde Debe ser algo realmente enorme Muy grande para hacer mis herramientas Vamos, Sol Aleja la neblina Así reuniremos el heno Haré lo mejor que pueda, Peque Verde ¿Acaso no hace frío? ¿Qué le pasa a Peque Azul? Peque Azul, te encuentras bien Ayúdennos, cielitos Atrapamos algo grande Alen, cielitos Alen Sol Sol ayuda, cielitos ¿Quién? ¿Yo? Sí Vamos, Sol Bien Aquí voy Es un poco pesado Tú puedes hacerlo, Sol Miren Eso parece como... ¡Eno, caballito! El atrapanubes lo está levantando Mis herramientas Miren La neblina de la mañana se fue Sol Tú la alejaste ¿Lo hice? Estoy muy caliente Haber levantado el heno Hizo que te calentaras Un tirón Más Cuidado todos ¡Hurra! ¡Hurra! Y con la cosecha de heno reunida Los cielitos estaban listos para una buena noche de sueño Esperen un minuto ¿Dónde está Bebé Blanco? A la izquierda, Bebé No, al otro lado Parece que tiene otra cosecha para reunir Bebé inteligente ¿Quiénes brillan al sol? ¡Cielitas! ¿Quiénes limpian la luna? ¡Cielitas! Y cuentan historias a las estrellas ¡Cielitas! ¡Cielitas! ¿Quiénes pintan el arco iris? Y hacen que todo parezca nuevo El cielo cuida también Los cielitos lo hacen ¡Cielitas! ¡Cielitas! Buscando a Rosita Arriba en el cielo Arriba, arriba en las nubes Nadie es mejor para jugar a las escondidas que Rosita ¡Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¿Lista o no? ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Alguien puede encontrarme Donde estoy Sola en el gran cielo azul ¿Te encuentras bien, Rosita? ¡Sí! ¡Estoy jugando un juego! ¿Qué tipo de juego? ¡Las escondidas! Estaba cantando mi canción de las escondidas Bueno, sonaba como si estuvieras perdida Hola, Sol ¿Has visto a Rosita? Jugamos a escondidas ¡Ese también es mi juego favorito! En verdad no he visto a Rosita ¿Ya buscaron por la casa en las nubes? ¡A la casa en las nubes! Gracias, Sol Alguien puede encontrarme Donde estoy Sola en el gran cielo azul ¿Escuchas, Rosita? ¡Miremos de nuevo en el huerto! ¡A la casa en las nubes! Alguien puede encontrarme Donde estoy Sola en el gran cielo azul Oye, Rosita, ¿estás bien? Estoy bien, Peque Amarilla Solo estoy jugando Bueno, me engañaste Parecía que estabas perdida O algo así. Estaba cantando mi canción de las escondidas. ¡Hola, arcoiris! ¿Has visto a Rosita? Estamos jugando a las escondidas. Nunca me escondo. Me gustan que todos vean lo hermosos que son mis colores. Intenten buscar en el campo de Eno. ¡Bien, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Alguien puede encontrarme donde estoy. ¡Rosita! ¿Te encuentras bien? ¡Descuida! ¡Ya vamos! ¡Mírense! ¡Están todos cubiertos de Eno! Pensamos que tenías problemas. Estaba cantando mi canción de las escondidas. ¡Rosita! ¿Dónde estás? ¡Rosita! ¡Oh, oh! ¡Mejor me voy! ¡Adiós! Cielitos, ¿Han visto a Rosita? Podríamos darles una pista. ¡Adiós, Rosita! ¡Gracias! ¡Rosita! ¡Rosita! Alguien puede encontrarme donde estoy. ¡Sola en el gran cielo azul! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Au! ¡Cuidado! ¡Cielos! ¡Quizá por aquí! Alguien puede encontrarme ¿Dónde estoy? ¡Sola en el gran cielo azul! ¡Ayuda! ¡Estoy perdida! ¡Rosita! 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 ¡Ayuda! Cielitos, ¿saben si Rosita está bien? Sí. Está jugando a las escondidas. ¡Ayuda! ¡Ahí está Rosita otra vez! ¡Sigue jugando a las escondidas! ¡Ayuda! ¡Por favor, ayuda! ¡Nadie me puede encontrar! ¿Dónde estoy? ¡Sola! ¡En el gran cielo azul! ¡Rosita! 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 ¿Dónde estás? ¡Aquí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Estaba realmente perdida! ¡Muy bien! Ahora, ¿cómo salimos? ¡Ehm! ¡Oh, oh! ¡No estoy seguro! ¡Ayuda! 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 ¡Parece que esta es Tellito y también Bebé! ¡Ayuda! ¡Ya vamos! ¡Por aquí! ¡Ayuda! 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 ¡Por favor! ¡Ayúdennos! ¡Diositos! ¡Parece que están por allá! ¡Vamos! ¡Síganme! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Miren! ¿Qué es ese parpadeo en las nubes? ¡Que está allá! ¡Ah! ¡Sí! ¡Es destellito! ¡Ayuda! 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 ¡Sí! ¡Nos encontraron! ¡Nos encontraron! ¡Estábamos muy perdidos! ¡Gracias! ¿Y qué estaban haciendo en estas nubes tan grandes y tan gruesas? ¡Buscando a Rosita! ¡Estaba muy perdida! ¡No pude hallar la salida! ¡Tratábamos de ayudar! ¡Vengan! ¡Vamos a llevarlos a casa! Ah... ¿Alguien sabe el camino? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Hubiéramos podido ir a buscarte antes. Pero pensamos que seguías jugando. Lo siento. No voy a hacer más trucos. Nunca. En realidad, los hielitos saben que Rosita siempre hará trucos. Pero estarán allí para ayudarla a ella y a todos los demás y quedan... atascados. Cielitas. ¿Quiénes brillan al sol? Cielitas. ¿Quiénes limpian la luna? Cielitas. ¿Y cuentan historias a las estrellas? Cielitas. Cielitas. ¿Quiénes pintan el arco iris y hacen que todo parezca nuevo? El cielo cuida también. Los hielitos lo hacen. Cielitas. Cielitas. Bebé arco iris. Arriba en el cielo. Arriba, arriba en las nubes. Los hielitos estaban haciendo lo que hacen los hielitos. Cuidar el cielo. Es hora de tu siesta, Destellito. Yo dormí bastante bien. Pero debes estar cansado de tu centelleo nocturno. Duerme bien, Destellito. ¡Bien! ¡Hora de ayudar a Peque Verde! ¡Al jardín de Peque Verde, caballito! Peque Verde, caballito. ¿Te estás riendo de mi libro ilustrado, Bebé Blanco? ¡Sí! ¡Gracioso! No se supone que sea un libro divertido. Son mis dibujos de todos nosotros. ¡Mira, burro! ¡Divertido, Pequiazul! ¡Divertido, Pequiaverde! ¡Oh, bebé! ¿Quién es Bebé Arcoiris? Bebé, encontrar Bebé Arcoiris. ¡Bebé Arcoiris! ¡Bebé Arcoiris! ¡Bebé Arcoiris! ¡Bebé Arcoiris! ¿Hola? ¿Ah? ¿Bebé Arcoiris? ¡Soy yo! ¡Oh! ¡Rosita! ¿Qué estás buscando? ¡Bebé Arcoiris! ¿Puedo ayudar? ¡Me encanta buscar cosas! ¡Muy bien, Rosita! ¡Bien! ¿Cómo encontramos a un bebé Arcoiris? Hmm... ¡Ah! Quizá... preguntándole Arcoiris. ¡Sí! ¡Woooh! ¡Ah! 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 ¡Hola, Arcoiris! ¡Estamos buscando a un bebé! ¡Bebé Arcoiris! ¿Has visto uno? ¡Bien! ¿No se refieren a un cielito? ¡No! ¡Un bebé Arcoiris! ¡Mmm! ¡Bueno! ¡Yo creo que no puedo decir que lo sé! ¡Lo siento mucho! ¡Ahora discúlpenme! ¡Tengo que seguir! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bebé Arcoiris! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Bebé Arcoiris! ¡Bebé Arcoiris! ¡Bebé Arcoiris! ¡Bebé Arcoiris! ¿Dónde estás? ¡Bebé Arcoiris! ¡Bebé Arcoiris! ¡Hola, bebé! ¡Hola, Rosita! ¿Bebé Arcoiris? ¿Qué significa? Yo no lo sé. ¡Bebé Arcoiris! ¡Bebé Arcoiris! ¡Bebé Arcoiris! ¡Bebé Arcoiris! ¡Deben estar jugando! ¡Bebé Arcoiris! ¡Bebé Arcoiris! ¡Son muy graciosos, chicos! ¡Bebé Arcoiris! ¡Bebé Arcoiris! ¡Bebé Arcoiris! ¡Hola, Arcoiris! ¡Bebé y Rosita siguen gritando sobre ese bebé Arcoiris! ¡Vamos! ¡Lo sé! ¡Han estado hablando de eso todo el día! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, bebé Arcoiris! ¡No, bebé Arcoiris! ¡Seguro! ¡Hola, bebé! Chicos, ¿ustedes ya terminaron de jugar? ¡Bebé no jugar! Estaba buscando un bebé Arcoiris, pero no pudo encontrarlo. ¡Oh! ¡Pobre de ti! ¡Ya sé! Porque mejor no te traigo un poco de jugo de pera lluvia. Eso te animará, bebé. ¡Está bien! ¡Y yo continuaré buscando al bebé Arcoiris, bebé! ¿Y por qué crees que hay un bebé Arcoiris en el cielo? ¡El libro! ¿En un libro? ¡Sí, libro! ¡Oh! ¡Mi libro! ¿Este es el bebé Arcoiris que estabas buscando? ¡Oh! ¡Sí! ¡Ya creo que sé dónde está el bebé Arcoiris! ¿Quisieras ir a ver? ¡Sí, por favor, Pequi Amarilla! ¡Vamos! ¡Termina! ¡Encontremos a ese bebé Arcoiris! ¡Encontrar bebé Arcoiris! ¿Ah? ¡Oh! ¡Esperen! ¡Yo voy! ¡Bebé Arcoiris! ¡Espérenme! ¡Encontrar bebé Arcoiris! ¿De verdad? ¿Sabes dónde está? ¡Oh! ¡Hola a todos! ¿Tendremos una fiesta? ¡Bueno, no! ¡Vamos! ¡Encontrar bebé Arcoiris! ¡Pero ya te dije, bebé! ¡Hoy solo he visto cielitos! ¡Eso no es del todo! ¡Cierto! ¡Ah! ¿Recuerdas lo que pasó hace mucho tiempo, Arcoiris? ¡Oh! ¡Sí lo recuerdo ahora! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eres tú, bebé blanco! ¡Eres el bebé Arcoiris! ¡Aquí es donde te encontramos hace mucho tiempo! ¡Durmiendo bajo Arcoiris! ¡Deberíamos llamarte bebé Arcoiris! ¡Jajaja! 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 ¡Eras muy lindo! ¡Jajaja! ¡Y así es como te encontramos, bebé! ¡Debajo de Arcoiris! ¡Buenas noches, bebé Arcoiris! ¡Buenas noches! Y esa es la historia de cómo encontraron a bebé durmiendo debajo de arco iris. Cielitos ¿Quiénes brillan al sol? Cielitos ¿Quiénes limpian la luna? Cielitos Y cuentan historias a las estrellas? Cielitos, Cielitos ¿Quiénes pintan el arco iris y hacen que todo parezca nuevo? El cielo cuida también, los cielitos lo hacen Luna llena, arriba en el cielo, arriba, arriba en las nubes es de mañana. Eso significa que es hora de que los cielitos coman su... ¡Desayuno! Sí, desayuno Tengo mucha hambre Yo también, date prisa Peque Verde, bebe yum Aquí tienen todos, frescas del huerto del cielo Gracias Peque Verde Amo las peras lluvia Mmm, deliciosas Mmm, peque-liciosas Están deliciosas, Peque Verde No puedes vencer a una buena pera lluvia Suena como un trueno ¿Tormenta? ¿Tormenta? Vamos a ver Hep dos, hep dos Siento que quema Hep dos, hep dos ¿Y bien? ¿Es una tormenta Peque Verde? No, es Luna, creo que necesita nuestra ayuda Hola Luna, ¿por qué no estás dormida? Oh, ruego que me disculpen, queridos Estoy muy pobre de mí Hambrienta Eso me mantiene despierta El estruendo es tu pancita Sí, está haciendo un poco de ruido Ay, de verdad Todo este ruido desconcentra todo mi ejercicio Pierdo la cuenta Uno, dos, dos ¿Ven a qué me refiero? Lo que necesitas son tus rocas lunares favoritas Para llenarte La lluvia de rocas lunares debería haber llegado anoche Pero no llegó Debe haber en la casa en las nubes Buena idea, Peque Rosa Vamos a buscar ¿No vas a ir con ellos, querida? No, me quedaré aquí Y te tocaré una melodía relajante Con mi boquiflauta mientras esperamos Ups, lo siento No hay roca lunar aquí Ni aquí No encuentro roca lunar en ningún lado ¡Pera lluvia! Gran idea, Bebé Blanco Sí Luna puede comer peras lluvia Todos aman las peras lluvia Luna tiene mucha hambre Así que necesitaremos muchas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, querida! ¡Lo siento! ¡No puedo dormir! ¡Ruido extraño! ¡Oh, cielos! ¡Ahí voy otra vez! ¡No hay rocas lunares, Luna! ¡Pero tenemos peras lluvia! ¡Muchas de ellas! Bueno, intentaré cualquier cosa. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Muy buenas! ¡No muy dulces! ¡No muy agrias! ¡Es todo! ¡Son todas las peras lluvia! ¡Oh, cielos! ¡Lo siento! ¡Pero todavía tengo hambre! ¡Ja, ja, ja! ¡Te ve, Gira! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bebé nube! ¡Oh! ¡Cielitos! ¡Cielitos! ¡Encontrar cielitos burro! ¡Aca lunar! ¡Aca lunar! ¡Aca lunar! ¡Aca lunar! ¿Qué pasa con bebé? ¿Qué está diciendo? ¡Aca lunar! ¡Aca lunar! ¡Miren! ¡Sí! ¡Lluvia de roca lunar! ¡Aquí! ¡Finalmente está aquí! ¡Oh, oh! ¡Cielitos! ¡Vamos por ella! ¡Oh, oh! ¡Cielitos! ¡Vamos por ella! ¡Wow! ¡Nunca había visto tanta roca lunar! ¡Te ve, bebé, bebé, bebé! ¡Gracias, bebé! ¡Luna tendrá un gran festín! ¡Mmm! ¡Huele delicioso! ¡Pero cómo llevaremos toda esta roca lunar hasta arriba para que luna coma! ¡Es mucho peso para que los caballitos carguen! ¡Tren del cielo! ¡Aquí viene! ¡Muy bien, cielitos! ¡Llenémoslo! ¿Ya están listos? ¡Listos! ¡Luna! ¡Hora de comer! ¡Esperar, bebé! ¡Esperar, bebé! ¡A Luna, burro! ¡Oh, Luna! ¡Mira toda la roca lunar! ¡Se ve! ¡Deliciosa! ¡Y sabe! ¡Deliciosa! ¡Guau! ¡Ya te ves mucho mejor! ¡Oh, estoy empezando a sentirme mejor! ¡Mmm! 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 ¡Guau, Luna! ¡Realmente tenías hambre! ¡Oh, mucho mejor! ¡Un último pedazo debería llenarme! ¡Ah! ¡No queda ninguna! ¡Oca lunar! ¡Oca lunar! ¡Bebé! ¡Oca lunar! ¡Es aquí! ¡Oca lunar! ¡Oca lunar! ¡Gracias, querido bebé! ¡Burra! ¡Burra! ¡Luna llena! ¡Oh, gracias a todos! ¡Muy bien, bebé! ¡Tú también, burro! ¡Ah! La próxima vez que veas una luna llena en lo alto del cielo, sabrás que comió una deliciosa roca lunar y está muy feliz. Lo que me recuerda es hora de mi cena y luego a la cama. Buenas noches, bebé. Buenas noches.